Hay que atender con urgencia los problemas que aquejan a los trabajadores del campo, garantizar su atención médica y que los servicios que reciba toda la población no sean deficientes, señaló en Angamacutiro Julieta Gallardo. Nos encontramos en un momento crítico en el que debemos enfrentar una realidad innegable. Nuestro sistema de salud pública está en crisis. La manera en que se experimentó con este a lo largo del actual sexenio lo ha colapsado y ha cobrado la vida de miles de personas por la falta de tratamientos médicos y una debida atención. Y en el Estado, en Michoacán, tenemos el mismo problema, por lo que se va a exigir la atención. Julieta Gallardo hizo el compromiso de trabajar para que el Estado garantice niveles de excelencia de los servicios públicos en beneficio de la población, comenzando por el acceso a la salud, lo que incluye asegurar el suministro de medicamentos y tratamientos para los pacientes.